Allipuncha, Allichisi, Tukwikunamanda. Un fraterno saludo a directivos, administrativos, docentes y estudiantes del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en su cuadragésimo aniversario. Me siento honrado de haber sido un estudiante de esta prestigiosa institución donde aprendí a actualizarme en los temas de derechos humanos en la región y a nivel global y que hoy, gracias a ello, puedo estar también al frente de liderar la Alianza de Hermandad entre Pueblos Indígenas y Comunidades Locales de América, gracias a que ahí nos encontramos con estudiantes de distintos países y por eso estamos ayudando a construir región. Un abrazo a los nuevos estudiantes y muchos éxitos en esta celebración.